Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal, si yo puedo, tú también puedes. Espero que Dios los bendiga y tengan un día bendecido. El día de hoy vamos a estar preparando lo que es conocido como pinol, que es un plato que es considerado en Guatemala patrimonio cultural de lo que es Guatemala, muy conocido en Baja y Alta Verapaz. El día de hoy voy a estar usando, primero que nada, como no tenemos aquí en lo que es para el pinol, vamos a estar usando el maíz estilo mexicano auténtico. Voy a estar usando dos vasos, ya lo tengo aquí, dos tazas, perdón. Ya lo tengo aquí listo y este maíz aquí, como pueden ver, es sin sabor. Es como que está cocido sin sabor, entonces va a estar perfecto lo que vamos a hacer. Ya he cortado el pollo y le eché un poquito de, lo lavé también con limón, para la gente que lo sepa, lo lavé bien con limón. Ya tengo los vegetales que voy a freír en el comal. Amigos, como pueden ver, ya puse mi comal desde hace un ratito, ya está bien caliente. Entonces vamos a echar lo que es los vegetales. Los vamos a poner en el comal para dorarlos. Entonces vamos a empezar con el chile. Estoy usando lo que es tres cuartos de este chile dulce. También vamos a usar los cuatro tomates. Lo vamos a poner, no quiero tirarlos así nada más con la mano porque pueden dar vuelta y caer en otro lado. También vamos a estar usando lo que es conocido como chile guaque. Y así lo conocemos en lo que es Guatemala, pero México lo conocen como, como chile guajillo. Lo vamos a poner ahí también que se dore. O también conocido como chile de, chile de color. También vamos a estar usando lo que es una cebolla. En este caso usa una cebollita algo pequeña. Para que se dore bien partidas en cuatro. Ahí mismo. Asados, perdón. Luego vamos a estar también poniéndole ajos. Y vamos a dejar que se dore. Asegúrese de tener lo que es una, ya puede tener lo que es pinzas o una cuchara para meñear, una espátula. Para que no se le vayan a quemar, van a ir agarrando colorcito. Ya, amigos, en lo que estoy dorando, agotando lo que es las vegetales. Voy a empezar con el pollo. Como dije anteriormente, ya lo había lavado todo en lo que es jugo de limón. Y entonces voy a tratar. Es la primera vez que estoy haciendo este platillo. Entonces, hoy están agarrando la primicia. Ustedes son los primeros que me ven cocinar este platillo. La razón de que decidí hacer este platillo el día de hoy. Es que ya hace tiempos mi papá tenía ganas de comer pinol. Y entonces hoy, pues le va a caer la sorpresa y se le van a hacer los bigotes. Se va a saborear con, con este, con esta comida. Entonces, igual que ustedes, amigos, esta es la primera vez que lo hago. Como pueden ver en lo que estoy sufriendo, lo que es el pollo aquí. También estoy asegurándome que esté allá también lo que es los vegetales. Darle un poco de vuelta. Recuerde, no le ponga la tapa al contenedor donde esté arreglando, sufriendo el pollo. Porque no lo estamos, de mi chancecito. Ok, aquí está. Otra cosa es de que yo nunca he probado lo que es el pinol. Así que mi papá va a ser el jurado de este platillo. Y él me va a decir si queda bien. Recuerde tener su paleta lista para menear los vegetales. A menos que se sienta con valor, ¿verdad? Como ver que en el comal a veces agarra la tortilla y le da vuelta a sí mismo. Entonces, a veces, el estilo antiguo, ¿verdad? El estilo antiguo de la abuelita. Que lo agarraba así. Le da vuelta con las manos. Entonces, como sea, amigos. Si tiene valor con las manos. Si no, así. Pero siempre asegure que sus manos estén bien limpias. Están bien lavados. Lavamos todo. Nos lavamos la mano. Y vamos a ver cómo queda este platillo. Solo friendo los vegetales ya se siente ese olorcito que están soltando los vegetales. Y como pueden ver aquí, lo que es el pollo también va cambiando color. Ya no se ve ese color crudo de la carne aquí. Lo puede ver. Pero en el resto, ve que ya está cambiando color. Ya se va sofriendo un poco. Entonces, eso es lo que queremos. Que quede así lo que es todo el pollo. Ya que abrimos un poquito más de espacio. Puede ir echando otro poquito. Poniendo otro poquito más en la olla. A mí me faltan unos pedazos todavía. Y también no soy tan experto en lo que es cortando un pollo entero. Así que si no lo hago así como ustedes lo hacen en casa. Perdónenme y déjenme en sus comentarios. Y ahí con un comentario constructivo. Cómo lo puedo hacer mejor. Y les aseguro que yo lo tomaré en consideración. Y aprenderé para poder mejorarla. Amigos, hasta aquí vamos ahorita con esta receta. El pollo está entre los que tenemos ahí que se esté cociendo solo. Con su propio jugo. No le echen nada. ¿Verdad? Y los vegetales ahí van. Entonces lo voy a tapar por un ratito. Lo que termino haciendo los vegetales. Lo que es la cebolla y el ajo. Miren cómo está allá. Eso lo puedes sacar primero. Voy a sacar también el chile este que ya está. Lo estoy poniendo aquí para que enfríe un poco. Para poderlo licuar. Lo que le quería decir a usted. Que me está viendo en su casa. Es de que. No se dé por vencido si una receta no le queda. A la primera vez. Porque. Miren cómo se ve de bonito. Y los colores que están dando. Por el hecho de que. La práctica hace la perfección. Entre más uno practica. Más mejor le va quedando. Hay muchas personas que si no le quedan bien. Ya no quieren probar. Ya no quieren tratar. Pero no amigos. Por eso el canal. Me gusta el nombre del canal. Que dice. Si yo puedo. Tú también puedes. Si yo. Que si es primera vez. No estoy quemando la cocina. Y va a quedar. Va a quedar bien. Porque tengo fe que va a quedar bien. Entonces imagínese usted. Cuanto en casa. Que son más profesionales. Que yo cocinando. Quédense hasta el final. Van a ver cómo va a quedar. De delicioso esto. Amigos. En lo que le estoy. Presionando aquí. A los chiles dulces. Para que se terminen. De dorar un poco más. Estos dos tomates. A ver si pueden ver ahí. En la cámara. Como se ve. Miren cómo. Ya está el tomatito. Hasta la piel del tomate. Miren cómo se ve. Cómo queda. Entonces. Lo que es esos dos tomatitos. Los voy a sacar de una vez. Para que no se me. Se me pasen de una vez. Ok. Amigos. Voy a terminar. De sacar lo que es. Los vegetales del comar. Ya quedaron asaditos. Los voy a hacer aquí a un lado. Para que ustedes puedan ver. En un momento. Cómo se ve todo. Ok. Miren cómo se ve eso de. Bonito. Vamos a dejarlo reposar. Por un momento. Y los vamos a licuar. Bueno amigos. En este momento. Vamos a empezar a preparar. Lo que es la licuadora. Vamos a licuar. Algunos de los vegetales. Recuerden que. El día de hoy. Me tocó. Improvisar. Con este maíz. Que creo que es lo mismo. Porque aquí donde yo vivo. No conseguí lo que es para. El pinola. Entonces me tocó. Improvisar. Entonces voy a echar. Voy a poner lo que es. En la licuadora. Un poco. Y también voy a. Voy a poner. Unos tomatillos. Porque no. No es tan grande la licuadora. Entonces lo voy a tener que licuar en dos. Recuerde que estoy. Usando como dos tazas. De. Del maíz. Por ahora. Y también a los que están viendo. Aquí el. El cilantro. Lo vamos a usar. Cuando estemos listos. Para. Con el pollo. Y la salsa. Entonces vamos a echar un poquito. De los vegetales. Bueno amigos. Ya. Pusimos lo que es. Los vegetales. En el vaso. De la licuadora. También vamos a usar. Un poco de agua. Es poquito. No sé si pueden ver. En la pantalla. Déjenme moverlo. Para acá un poco. Vamos a usar. Un poquito. De agua. Para licuar. No tiene que ser mucho. Es un poco. Va a ser un poquito. Nada más. Como ahí. Listo. Entonces. Preparemos la licuadora. Amigos. Ya estamos listos. Para licuar. Pero. Le voy a echar una. Cucharada de consomé. Es de consomé. Marca Nord. Entonces. Ya cuando. Este. Preparando la salsa. Y con el pollo. Le voy a ir tanteando. Lo que es la sal. Por ahorita. Solo así. Lo vamos a hacer. Todo en su lugar. Le buscamos. El lugar correcto. A la licuadora. Y listo. Empezamos a licuar. Bueno amigos. Como pueden ver. Ya quedó listo. Ya quedó licuado. Ahorita les voy a enseñar. Me tocó. Añadirle más agua. Porque estaba muy espeso. Entonces le eché más. Le eché más agua. No olviden. Ahorita voy a repetir el proceso. Eso porque todavía era demasiado para la licuarcita. Así que voy a repetir el proceso. Y ahorita regreso con ustedes. Bueno amigos. Ya que licuamos lo que es la segunda tanda de lo que va a ser la salsa. Ahora voy a preparar para echarlo a la olla. Bueno amigos. Entonces vamos a estar poniendo lo que es. Dejando ver lo que es la salsa. Vamos a agarrar una cuchara para asegurarnos que quitemos todo lo que es lo que está en el traste. Ok. Listo. Miren como se ve. Esa salsa está algo espesita. De un lado. Hay que mezclarla bien. Amigos. Voy a tener un momento para echar otro poquito más de sal ahí. Porque le falta un poquito de sal. Por eso les dije que lo iban a ir tanteando. Diferentes personas cocinan con un poquito más de sal. Un poquito menos de sal. Entonces todo depende al gusto de la persona. Miren como va agarrando color la salsa. Y se ve riquísima. Ahora con la sal que le echamos. Oh si. Eso le dio. Le dio el toque que necesitábamos. Bueno amigos. Vamos a mañar lo que es la salsa. Voy a dejar que. Ya está a punto de empezar a hervir. Y ahí lo voy a dejar que esté hirviendo por unos dos a tres minutos. Antes de añadirle o incorporar el pollo a la salsa. Bueno amigos. Vamos a incorporar el pollo a la salsa. Pero a ver si pueden verlo ahí. Pero lo voy a hacer con la. Con las pinzas de cocinar. Porque se lo dejo caer así. Va a brincar la salsa por todos lados. Miren como se ve eso. Bien bonito. Tiene bonito color. Y me gustaría que ustedes pudieran estar aquí oliendo. Que ese olor delicioso que está soltando la comida. Huele bien rico. Bien rico. Bueno amigos. Ya incorpore todo el pollo. Ahora lo que tengo que hacer es ir meneando poco a poco. Porque esto se va espesando poquito a poquito. Entonces no queremos que se quede solo así sin menearlo. Entonces vaya incorporando el pollo lentamente. Y luego le va dando vuelta y meneándolo. Para que así vaya quedando y agarrando su punto. Y ahorita vamos a picar el cilantro también. Y ahorita van a ver por qué. Bueno amigos. En este momento vamos a cortar lo que es el cilantro. Vamos a quitar. Ya todo está lavado. Quitamos lo que es el palito del cilantro. Y vamos a picarlo. Para lo que es la salsa. Entonces vamos a empezar yo en esto. Pues de nuevo amigos. No soy tan experto. Así que. Ustedes tal vez en casa piquen mejor el cilantro que yo. Déjenme sus consejos. Si no estoy picando algo bien. Déjenme sus consejos que a mí me gusta aprender. No se preocupe que no me voy a enojar. Entonces vamos a seguir picando. Ahora voy a picar esto de aquí. Que no había picado el primero. Ok. Me encanta el olor del cilantro. Y para diferentes platillos amigos. No importa si son tacos o salsa. Usted puede ver cuánto me gusta cocinar con ellos. En mis videos anteriores. Porque he puesto lo que es un video de tacos. Y uno de salsa. Y puede ver cuánto yo uso el cilantro. Amigos. En lo que estoy aquí. Lo preparando el cilantro y picándolo. El pollo pues está hirviendo. Está llegando a su punto. Después de que le echa el pollo. Uno a la salsa. Dele otros 3 a 5 minutos. Que prepare su cilantro. Bueno amigos. Ahora es tiempo de aplicar lo que es el cilantro. Vamos a hacerlo regadito por toda la salsa. Y vamos a estar meneando. Entonces no es este el final de todo. Solo vamos a ponerlo ahí. Poquito a poquito. Luego vamos a agarrar nuestra espátula. Y vamos a seguir meneando. Bueno amigos. Voy a menearlo por un momento. Y lo voy a tapar. Pueden ver el cilantro y el pollo. Está bien cocido. Está. Como le digo. Está hirviendo un poco. Entonces vamos a ponerle la tapa. Y lo vamos a dejar hervir unos 2. Sin mucho. 3 minutos. Y va a quedar listo. Para lo que es servirlo. Bueno amigos. Como pueden ver. Ya está terminado. Este riquísimo pinol. Estilo guatemalteco. Con todo bien bonito. Sus colores. El olor que despide. Bien sabroso. El día de hoy. Yo lo voy a comer. Y me lo voy a disfrutar. Con un arroz. Con chile dulce. Algo. Algunas personas lo. Prefieren comerlo con tamalito blanco. Entonces es la opción suya. No olvides suscribirse a mi canal. Dejarnos el me gusta. Compartir. Déjenos sus mensajes. Y que lo disfruten. Cuando le hagan su platillo. Que Dios los bendiga. Que tengan un hermoso día. Hasta el próximo video. Si yo puedo. Tú también puedes. Gracias. 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 Gracias.